Hola amigos, bienvenidos a este ratón vertical inalámbrico Este ratón es muy útil si tenemos que utilizar el ordenador y tenemos algún tipo de molestia en la muñeca ya que en lugar de tener la mano así como habitualmente utilizamos el ratón la tenemos así, que es un movimiento más natural Lo mejor de todo es que no lleva pilas, como la mayoría de ratones inalámbricos de este tipo así que al llevar batería recargable no tenemos que preocuparnos a la hora de compartirla ya que se carga con este cable micro USB, exactamente igual que el teléfono móvil además si se queda sin batería y lo conectamos al puerto USB lo podemos utilizar con cable mientras se va cargando como os he comentado, se resulta muy cómodo a la hora de utilizarlo ya que, damos la mano así es para diastros, no para zurdos, es imposible utilizarlo ya se quedaría aquí, no se puede pesa muy poco y esta lucecita se ilumina al conectarla al ordenador el adaptador USB Bluetooth es este de aquí lo metemos en el puerto USB y no tenemos que configurar nada automáticamente el Windows lo reconoce y para cargarlo, aquí tiene el puerto micro USB los botones laterales con el pulgar se pulsan de una forma muy cómoda tanto los normales como las ruedas también bueno, pues voy a dejaros abajo el enlace para que puedan comprarlo un saludo bueno, pues voy a dejaros abajo el enlace para que puedan comprarlo entonces vamos a dejaros abajo el enlace para que puedan comprarlo entonces vamos a dejaros abajo el enlace para que puedan comprarlo